El Dr. Enrique González González ha dedicado su trayectoria profesional a la investigación en el campo del saber humanístico, contribuyendo a una mejor comprensión de nuestra sociedad y el papel que tienen las universidades, dejando una huella importante en varias generaciones e instituciones académicas. Licenciado en filosofía por la UNAM y doctor en historia por la Universidad de Valencia, España, desde 1983 forma parte del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, donde se ha adentrado en temas como la historia de las universidades hispanoamericanas, el humanismo renacentista en América y Europa, así como la historia del libro y la cultura nueva hispana. Ha sido trabajo pues de más de 20 años, es decir, yo trabajo juntando información de aquí, de allá, conseguí por ejemplo una beca a Guggenheim que me permitió recorrer todo el continente, ahí donde hubo universidad, quería buscar los archivos, la principal bibliografía, fotografiar revistas cuando me dejaban o comprar los libros principales de historia, un poco por eso es esta biblioteca, la reunión de todos estos materiales de trabajo. Las investigaciones del doctor González han propiciado una mayor comprensión y análisis de los estudios históricos sobre las instituciones educativas de América Latina y el Caribe, con un enfoque innovador que se basa en el análisis de las condiciones sociales, políticas, religiosas, culturales y científicas de las ciudades donde surgieron las universidades. Destacan también sus investigaciones sobre la historia del libro, lo que permitió conocer sobre la circulación, censura y el papel que tenían los escritos en la Nueva España. Me planteé que había que estudiar los libros que entraban por el puerto de Veracruz. Es decir, antes se estudiaba cuántos libros se imprimieron en México en tal época. Lo que importa es qué tipo de cultura impresa estaba llegando. Su labor en la docencia es basta. Comenzó impartiendo clases en el Colegio de Ciencias y Humanidades en 1974 y posteriormente en la Facultad de Filosofía y Letras y el posgrado de la UNAM, asesorando a decenas de estudiantes. Coordinó el Seminario de Historia Colonial por 15 años consecutivos, a través del cual se pudieron concluir numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Algunos de sus tesistas son ahora investigadores consolidados dentro y fuera del país, extendiendo así los estudios en torno a la historia social de las universidades. Casi la mitad de su obra ha sido publicada en países como Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, España, Portugal, Francia y Alemania. Algunas de sus publicaciones además han sido citadas en 15 lenguas extranjeras. Por su destacada trayectoria ha recibido diversos reconocimientos, como el Premio Universidad Nacional en Investigación en Humanidades y la distinción como investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, entre otros. Por sus destacadas contribuciones en la investigación humanística, su entrega a la docencia y la formación de nuevas generaciones de historiadores e investigadores, el doctor Enrique González González es candidato a recibir el nombramiento de investigador emérito por la Universidad Nacional Autónoma de México.